ay la parejita que bonito me la trae y ya se estaban comiendo el kuzuko y no le van a dar kuzuko pues yo nunca he probado la carne kuzuko seguro va pues para que vayan a traer un pedacito yo quiero un pedacito ay no para que me vaya a traer yo quiero un pedacito también voy a traer un pedacito tranquila tranquila no no le rian no se rian quítame el lujo quítame el lujo espérate espérate que paso venga venga vaya filimón dale hermano filimón yo soy el hermano de filimón hasta el silbido hasta el silbido ya le voy a preguntar del silbido la gente ya viene yo creo que a preguntar vienen porque mañana va a hacer la entrega ya y aquí le vamos a informar a toda esa gente tranquilo uno pues si no deja mal con toda esa gente viva es que la mira yo soy es que cuando ay dios mio cuando o sea cuando uno es así cuando porque yo pasé por esto por esto que uno necesitaba tanto que a veces hasta con sal con tortilla comíamos como yo me acuerdo con mi tía y cuando llegaban ayudas así sal con tortilla tortilla con sal tortilla con sal vaya así pero ajá yo pasaba eso esos momentos si yo seba pero pasábamos esos momentos que a veces semana y yo teníamos necesidad y cuando llegaba así que es eso ah kuzuko dicen que es kuzuko cuando mira pues espérate un pedacito julio pedacito porque queríamos dar también kuzuko adonde kuzuko fíjense kuzuko eh donde lo agarró le dice ahí en el monte ya está que es kuzuko más esto es una prueba de kuzuko ¿a dónde hay? ale jessica kuzuko kuzuko que rico apelé 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 le damos a ¿quieres probar? kuzuko kuzuko están probando el kuzuko y no quieren trabajar agüetipayani diga un pedacito vaya ese es kuzuko sabe rico no te van a herir tienes que andar guantes como si fuera es que ya quieren ayudar pero no andan guantes ajá ajá no no ese no no tiene carne de estunco ya casi va ya casi va ya casi va esperando ya la ayudita si mañana va ajá bien sabe va ajá bien sabe va la última ya mañana ahorita solo a depositarla venimos aquí si para que no nos cueste así es y esta la calle está lera porque de miedo si si puede porque todos los días llueve ajá pero ya ya se ven las cosas claras ya verdad ya se ven ajá ajá si no hay que ser mire esto va a ser así mire nosotros la vamos a estar entregando hasta la puerta de la casa nosotros vamos a pasar por cada casa entregándole lo que lo que hemos pasado este escribiendo se recuerda que hemos pasado este sentando sentando verdad vaya entonces nosotros vamos a pasar por cada una de las casas por nombre y cuantas y por cuantas cuantas docenas cuantas láminas y ahí se las vamos a entregar hasta la puerta de casa ahora ya no tiene que venir hasta aquí y hacerse el riesgo que usted pueda caer con las láminas porque sabe como está la calle así que hasta la casa va a ser va a chepe va a que se va a ser chepe hasta la casa de verdad a la lámina si la cocina de verdad hasta la casa mira y andas toda mojada y vos mojada nada más que daño le puede hacer no nada no lo vamos a dejar si es o sea sabías que es aún más resistente que nosotros los jóvenes vámonos vengame no la vamos a olvidar es que prácticamente si puede preguntar que come chipilín mora y todo eso y nosotros vamos a preguntarle a un joven como te sentiste de salud malísimo preguntarle a un ansiado potente usted se siente potente ahorita y luego como te sentiste yo malísima me oí como andan la gripe y ellos gracias a dios no gracias a dios verdad como está la juventud buen día ay no y vino tu nombre otro tiempo vino la nayelita pues allá vino la que te trajo el kuzuco pues hija bien rico está el kuzuco si queremos otro pedacito el kuzuco el kuzuco estamos quitando la compara eso no espera vamos a ver vamos a tirar mi amor una pregunta ¿no quiere algo de tomar? sabiendo que el carro no fue 4x4 donde se fue a meter ay que hombrecito y quién es no ahí viene ve ahí va a quedar ya permiso cuidado lo que va a quedar que se dice no le queda ve como va a quedar ¿qué pasó? le quedó de motorista profesional mirale 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 si niña ay quítense huéla 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 así como se acabaron los carros ma asi así es como se acabaron los carros disculpe como ay 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 no me gustan Me deslizaba Disculpen por que muchos gritos pero Ya esta lloviendo ya El que viene a cargar Bueno descarguemos entonces Miren Suponía que todos íbamos a descargar y todos Ajá, supuestamente Ajá, pero se pone que si era ¿Tienes miedo al éxito? No, es que todas las que sobran Es que han sobrado 50 docenas Son 50 docenas de aves En ese se vienen todas Creo que nosotros bajamos Ellos iban para allá Ah y entonces Lo mismo quedó el diablo Como? Es que aquí y aquí el carro Solo otros viajes van a echar Porque todas caben allá Han sobrado 50 docenas en la sede Ajá El carrito traía 50 docenas O sea Esta se va Lo vamos a estar descargando Y ellos iban en la sede ¿Entonces que tenemos que hacer otro viaje? Sí O sea Ya no Ya no Es solo un viaje Es que se trae las que no Las de 6 Sí, no son 30 docenas Estas son medias Vaya Se trae las medias también ¿No son? Sí, claro Bueno, yo creo que Vamos a dejar esto por aquí Vamos a ayudar mejor Porque aquí solo ayudar verdad Sí Que vamos a dejar esto por aquí Grabando aquí Y vamos a ayudar ¿Y qué no te quieres mojar? No Estamos esperando aquí Comprando Ah ¿Y qué estás comprando Ale? Para los niños ¿Para los niños? ¿Para los niños? ¿Para los niños? ¡Hola! No, para los niños ¡Hola! Ah, me importa Tengo entonces Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que ¿Usted quiere otra cosa? ¿Niño? ¿Qué fue? ¿Niño? ¿No quieres otra cosa más? Sí Es que los chacurros Vamos Todo como un lecho Me la encarga ¡Ey! Ahí está bueno para Se deslizan Allá tenemos listos los toques ¿Allá se deslizan ustedes? Sí Yo El guardia es allá jugando Ah ¿Y quién los invitó a Sola? La Ale Igual a mi señor Ah Ah Yo solo le doy un llame Si Si quiero uno No vas a regalar uno ¿Ah? ¿Por qué me lo regalaste? Me viste caer de hambre Mmm Qué rico Qué rico Qué rico Fíjate que Él me lo Ella me lo regaló Mmm Qué rico Te quitaste a la niña ¿Y la otra entonces? ¿Y la otra? ¿Entonces? No le des servicio Este tiene Para comprar él ¡Qué barbaridad! Te quitan a la niña Hey, mira No le quité la bendición a la niña Cuando uno da Más le bendice Dios ¿Pero qué? ¿Y esa es bendición para ella? No, es que eso es lo bueno de ellos, mira, que ellos siempre lo que tienen, ellos están. Ajá. Ah, perdón. Es lo bueno, que ellos no están de nuevo, ¿no es eso? Ajá. Mira, los pocos que tienen siempre lo comparten. Sí, sí. Y hay muchas personas que lo bastante que tienen y no comparten más. Diablo, me vale mucho, ¿me? ¿Ves como vos? ¿Vos sos uno de esos, ma? ¿Ah? De que tenés bastante y no compartís. A ver, sacame las dos. ¿Ves como ando? ¿Ves como ando? Reloj, cadena de oro, camisitas nuevas. O sea, no, no, es que. Zapatos, dicen. Sí, es mentiroso, ¿o qué sigue? Y mírenme, todo el día pasan mojados así. Sí, a veces, si no, no nos deja salir. ¿Y no se enferman? No. Ajá. Porque tomamos, va, ya ni más que nosotros tomamos moras así, porque nosotros. No, no. ¿Y de qué juegan ustedes? A veces tiran locos, si no, así jugar, vayan. ¿Van a ir a traer, van a ir a traer más? ¿Sí? ¿Y no se vamos a ir con ustedes? Es que. No, no, porque vamos a ir lejos hasta allá. La que yo quería conocer. ¿Quería conocer la sede? Yo, sí. Nunca he ido. No, cuando ustedes dijeron que mandaron un bus. ¿Qué pasó? Ah, que me están contando que, ella dice que cuando mandaron un bus para el día del evento. Ajá. Ah, claro. ¿Qué pasó? Para el día del evento. Dicen que mandaron un bus y que no fueron. Dije, pero ahora, si van a hacer otro viaje, dicen que, que si la llevamos, dicen porque quieren conocer la sede. Pero yo les digo. ¿A qué y me fueron ahorita? Pues yo les digo. Ajá. Y yo les digo que si van con la mamá, tal vez sí. Ajá. Pero este carro ya no va a ser el viaje. ¿Querías conocer allá? Un día vamos a hacer una excursión para allá. La Ale, le vamos a decir que los venga a traer. Ale, te sacas por una excursión para estos niños para llevarlos a la sede, que vayan a ver los caballos y todo. Ajá. ¿Cómo así? ¿Quieren ir allá a la sede y bañarse en la piscina? ¿Cuándo? No sé. Cuando vos querrás. ¿Cuándo vos querrás? Sí, por eso. ¿Hay que pedirle permiso a los papás? Vaya, sí. Sí. ¿Cómo ustedes? ¿Este venido a pedirle permiso? Va. ¿Para que vamos? Ajá. ¿Para que van? ¿Para que van? Sí, sí. ¿Agua en el carajo? Sí, ya se le entró a usted.